Busca quien te pueda ayudar Si con el mundo hay que colaborar Si, si colaborar Si te caes al suelo, no busques consuelo Busca quien te pueda ayudar Y si te pisas los cordones, fuera lagrimones Busca quien te pueda ayudar Si te duele la barriga y la piel está amarilla O si una culebra se come su perienta Busca quien te pueda ayudar Porque todo el mundo necesita quien la pueda ayudar A todo el mundo hay que ayudar Si con el mundo hay que colaborar Si, si colaborar Si surcando la galaxia se te pierde tu cuchara Busca ayuda, busca ayuda Si te quedas encallado, no te sientas atrapado Busca ayuda, busca ayuda Busca quien te pueda ayudar Así que piensa que lo puedes hacer A tus amigos siempre vas a tener Busca quien te pueda ayudar Busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda ¡Ya! Busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda 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 Busca ayuda, busca ayuda Busca ayuda Busca ayuda